Me llamo Patricia Martín Rodilla, trabajo en un centro del CSIC en Santiago Compostela en temas de semántica computacional y funcionalidad sobre el tema semánticos y bueno también soy fundadora de la empresa San Martín en Chocosov, nos dedicamos a edición digital, aplicaciones móviles, divulgación mediante móviles de temas científicos y este trabajo lo voy a presentar yo pero lo he hecho con mis compañeros de Chocosov, Ramón y Bile. El trabajo se titula Gestión de acuerdos para la conceptualización de nuevos términos en diccionarios y bueno os voy a comentar un poco lo que vamos a ver, primero voy a hacer una introducción a la temática y vamos a ver qué problemas hemos detectado y después vamos a ver una propuesta de solución que hemos planteado nosotros tanto a nivel teórico como implementado, como a nivel práctico. La propuesta es un algoritmo con un enfoque semántico y está implementado una plataforma web, ¿vale? Se ha usado para darle vida al diccionario de nuevas formas de lectura, el Bile, que es nuestro caso de estudio y luego vamos a ver unas conclusiones y espero que bueno que os surjan nuevas líneas futuras y posibilidades de comentar. ¿Qué es lo que queremos nosotros hacer aquí? Bueno, la idea era gestionar un poco los acuerdos entre personas, ¿no? Y esto suena así un poco como un gran tema. Hay muchas perspectivas desde diferentes disciplinas, hay análisis desde la psicología, desde la communication analysis, la ingeniería software, incluso temas más ingenieriles en este sentido como tecnología multiagente y hay distintos grados de automatización, es decir, tú puedes ponerte de acuerdo con una persona hablando o puedes ponerte de acuerdo, digamos, con la tecnología por el medio, ¿vale? Y este es el tema que nos ocupa aquí. Podríamos tender a gestionar acuerdos entre personas deslocalizadas desde la más absoluta automatización, ¿vale? Que sería un entorno en el que distintos agentes software, por ejemplo, programas entre sí, intentan llevar acuerdos sencillos, ¿vale? Pues veo que hay un problema, por ejemplo, en un término, en un diccionario, pues intento mirar a ver si prevalecen uno sobre el otro, son complementarios. Este enfoque es automático totalmente y tiene sus beneficios y sus problemas. Luego hay un enfoque más semi-automático, por ejemplo, sistemas basados en reglas, queremos ponerlos de acuerdo, entonces el programador, el diseñador o el investigador lo que hace es que diseñan las reglas y el profesor se pone de acuerdo, pero ya en base a esas reglas, por eso no es automático del todo, ¿no? Es semi-automático. Y luego está lo que hemos denominado asistencia software, ¿vale? Y que es la tecnología ayuda al humano a alcanzar acuerdos y a gestionar consensos, pero no alcanza acuerdos de por sí o no intente prioritar el caso de acuerdos, ¿vale? Esta última parte es la que nos ocupa a nosotros, queremos que mediante un producto tecnológico las personas se pongan de acuerdo en la gestión de nuevos conceptos y términos en diccionarios. Esta perspectiva creemos que es más realista y ha presentado mayor eficacia en temas más de humanidades digitales, es decir, proyectos colaborativos, wikis, creación de ontologías de tesauros, creación colaborativa de diccionarios, etc. Vale, en este entorno, nuestro objetivo es asistir vía software a esta gestión de acuerdos y pues pongo ahí unos ejemplos sobre qué tipo de temas nos tenemos que poner de acuerdo en diccionarios, ¿no? Uno sería, por ejemplo, diccionarios que intentan tratar conceptos emergentes, por ejemplo, concepto nuevo, ¿vale? Como concepto de selfie, qué términos usamos para definirlo, usamos qué ámbito tiene este concepto, etc. Luego tendríamos otro tema para gestión que serían nuevos términos para conceptos ya existentes, por ejemplo, el concepto del mecanismo para asegurar la seguridad web, para una página web se dé cuenta si es un humano el que está accediendo, ya existe, pero el término, que es CAPTCHA, pues es de nuevo surgimiento, ¿no? Y luego tendríamos otro fenómeno distinto que serían los términos existentes pero que designan un concepto nuevo. Por ejemplo, el término cloud es un fenómeno meteorológico pero actualmente es un sistema de información, ¿vale? De almacenamiento de información. Todo este tipo de problemáticas cuando se crea munición en la línea, pues tenemos que gestionar cómo esas personas se van a poner de acuerdo en ello. Vale, como os comentaba, el tema de esto del arte, normalmente desde la ingeniería de software se han optado por soluciones muy automáticas, sin asistencia, es decir, si están más expertos, mucha gente, y luego las soluciones con asistencia tienen algunas limitaciones, por ejemplo, pues no había una visualización dinámica de los conceptos que se iban añadiendo o, por ejemplo, no se gestionaban las relaciones entre ellos, es decir, alguien metía un concepto, todo mundo lo podía ver, pero no se veía si había usado otros, el árbol, digamos, de relaciones entre ellos. Y luego hay algunos problemas de la ausencia de enfoque semántico que os voy a comentar a continuación. Vale, uno es, por ejemplo, que cuando se crea un diccionario normalmente no se crea de la nada, sino que usamos unos conceptos base, que normalmente son a lo mejor existentes en versiones previas, o es un corpus previo que nos hemos puesto de acuerdo a usar, porque si no es bastante complejo saber de qué estamos hablando. Pues eso, si en diccionarios tenemos nuevas formas de lectura, todos vamos a tener una idea compartida de qué es una forma de lectura, etcétera. Ese tipo de conceptos necesitamos esos conceptos base. Y luego tenemos unos conceptos emergentes, que son los que queremos definir, como os comentaba antes, ¿no? Captcha o Cloud o el que sea. Esto genera una serie de problemas, tenemos que reconocer los términos de por sí, ajenos a variaciones en plural, todo hablando en casilla, ¿no? Ajenas a variaciones en plural, ajenas a variaciones en problemas de confuaciones, etcétera. Y también tenemos que distinguir que un término puede tener varios significados y que esto se puede referir a conceptos distintos, ¿vale? En cuanto a estos problemas, lo que hemos hecho nosotros es que el algoritmo, cuando una persona define un nuevo concepto, introduce ese nuevo concepto, una definición inicial y al menos una relación con otro concepto existente. Esto nos permite solucionar un poco la ambigüedad que pueda surgir, ¿vale? Y el segundo problema lo que hacemos es que el algoritmo está funcionando, digamos, en versión, lo que llamamos en versión beta, en versión prueba, con una serie de conceptos, que son el estado que tenemos ahora, ¿vale? Y una vez ha funcionado un determinado tiempo, ya podemos, digamos, extraer unas conclusiones de cómo han ido esos acuerdos, no se han puesto de acuerdo, no se han puesto de acuerdo, pero, digamos, en los primeros inicios tenemos que dejar que el algoritmo vaya por sí mismo trabajar. Vale, otro problema que hay que abordar y que muchos de esos focos no lo hacen es la multiplicidad de términos, es decir, podemos encontrar términos que referencien a un mismo concepto o incluso conceptos con un mapa de relaciones muy similar, es decir, a la derecha podemos ver, en azul, tendríamos un concepto que el usuario ha introducido y nosotros lo que hacemos es que le damos un árbol visual para que vea con qué otros conceptos ha reacción, ¿vale? Imaginemos que un usuario está en línea conectado poniendo un concepto nuevo, introduce su árbol total y otro usuario deslocalizado, en otro sitio, introduce o un término que hace referenciar al mismo concepto o un concepto muy similar. Pues podemos tener una multiplicidad, porque puede ser que se refiera a lo mismo, puede ser que sean términos distintos para denotar al mismo concepto y este tipo de lo que hemos intentado es, bueno, pues que el algoritmo detecte, lo que hace el algoritmo es que lee el mapa y dice, lee el árbol y dice, esto es muy parecido, este árbol es muy parecido, ¿vale? O es exactamente igual, como ven, sería configurable porque tú puedes definir dentro de tu grupo de trabajo, vamos a tener cuidado y vamos a definir el 80% de semejanza o el 90% de semejanza para nosotros es una alerta de que estamos metiendo lo mismo, o el 60%, ¿vale? O solo el 100%, si es el mismo árbol entonces es el mismo concepto, si no, vamos a dejar, bueno, pues que la gente lo ponga de acuerdo y nos informe. ¿Vale? ¿Qué hace el algoritmo cuando detecta que tiene dos árboles muy similares o cuales? Pues informa a los autores, ¿vale? Y participan, se coloquen los conceptos y les dice, esto es lo mismo y cuando ellos responden, ¿vale? Internamente el sistema ya puede discernir o puede unificar, ¿vale? Esta es la idea. Como podéis ver aquí, esto no se trata de que un usuario ha metido unas reglas antes para definir, que sería el enfoque semi-automático, ni como, digamos, el algoritmo actúa por sí solo, que sería el enfoque automático, sino que se trata de asistir, pues a los investigadores, ¿vale? Bien, y por último, otro de los, el último problema sería, pues que hay que integrar datos externos, es decir, se detectó la necesidad, sobre todo en el caso de 19 nuevas formas de lectura, pero vamos seguros con otros casos de estudio también, de obtener información no directamente relacionada con el concepto, pero también importante para la gestión de acuerdos. Por ejemplo, referencias cronológicas, ¿cuándo se ha metido el concepto? ¿Cuánto tiempo lleva en el sistema? ¿Se han modificado mucho? Etcétera. Y luego la información de autores y organizaciones. ¿Quién ha metido ese concepto? ¿O qué organización? Es decir, podemos observar si, por ejemplo, distintas organizaciones que están creando el mismo diccionario, manejan terminología diferente, buscando por la propia organización de conceptos en su institución. Vale, esto, cuando tú gestionas acuerdos de manera informal en la creación de un diccionario, ni queda recogido, o es muy difícil que quede recogido quién aporta a quién en cada momento, en sesiones de reunión, pero el propio uso de una plataforma de asistencia por debajo, software, pues ya nos soluciona este problema, porque almacenamos e identificamos información relevante sobre las fechas de creación y modificación de conceptos y además metemos metadatos sobre autores, organizaciones, quién crea, quién extiende, quién edita, quién borra, quién relaciona unos con otros. Vale, entonces todo eso a nivel potencial es bastante importante. Toda esta meta de información podría ser usada para evaluar, por ejemplo, la gestión de acuerdos, qué tal ha ido, o la propia influencia de un autor o autoridad. Y esto es bastante importante porque puede ser, pues eso lo que he comentado, que una propia organización ponga de moda, no sé de conceptos o términos, y los generalice, pero sabemos que han sido ellos, etc. Vale, el algoritmo funciona de la forma que os he contado, que está un poco más detallado, un usuario mete un nuevo concepto, o sea, enocena, tanto el concepto como una relación con otro existente, o varias, pero al menos una, quién lo ha metido, en qué fecha, etc. Para cada término relacionado se asoce con el concepto previo y se construye del árbol. Vale, si ya se está en el sistema, el algoritmo, pues hace ese análisis de, para multiplicidad de términos, vale. Y si se detecta la multiplicidad, se avisa a los autores, se desmiente o se confirma, y tras un tiempo de funcionamiento del sistema, el algoritmo puede obtener para cada concepto una definición y los términos relacionados, almacenar información externa y metadatos sobre autores, número de ediciones por concepto, aportaciones, cambios, etc. Y comparar los datos acerca del uso del concepto, el grado de acuerdo al que hemos llegado, si todos los participantes que lo usan pertenecen a una misma institución, si pertenecen a varias, bueno, temas de uso. Vale, en nuestro caso de estudio fue 19 nuevas formas de lectura, creada por la Red Universidad de Lectoras, a la que pertenece a la Universidad de Salamanca. Lo que se hizo fue, se identificó la necesidad de crear este diccionario con términos emergentes en las nuevas formas, y se soportó tecnológicamente, lo que se hizo es que se implementó este algoritmo que os he contado en una plataforma web que podéis consultar en dilde.saldutas. Bueno, os voy a enseñar un poquito cómo ha quedado, ¿vale? Cada concepto, como hemos llamado nosotros en el algoritmo, es una voz en dilde, cada voz tiene una definición, un análisis, unas implicaciones para el dominio y unas referencias bibliográficas, y cada participante en esta conceptualización, en esta gestión de acuerdos, cuenta con un usuario y puede consultar y editar contenido existente, crear contenido, crear los conceptos, añadir relaciones entre conceptos. Para que veáis un poquito, este es el aspecto que tiene, si tenéis preguntas o interés, acceder y me escribís. Como veis, a la izquierda tenemos, digamos, el propio contenido, y con el concepto y la persona que lo está editando, y a la derecha tenemos esos árboles que os comentaba, visuales, que van, puedes navegar por ellos, es decir, podrías pulsar en un término relacionado y irías ahí. Puedes introducir un material multimedia asociado a él, fotografías, vídeos, etc. para la comunidad. Esto también ayuda para ponerse o no de acuerdo. Y, bueno, esta es la lista de autores y participantes con cuenta de usuario. En conclusión, presentamos una aproximación semántica para asistir a participantes en la gestión de acuerdos en el tema de diferencia en línea. Se ha aplicado un algoritmo, se ha identificado una serie de problemas que podrían surgir y se ha dado solución. Lo que hemos hecho es mostrarlo a través del caso de estudio del DILLE. Y, en el futuro, pues, esperamos tener un volumen mayor de datos para hacer resultados reales de cómo debía funcionar el algoritmo. De momento, la satisfacción es alta, pero, la verdad, nosotros estamos cuidadosos con esto porque queremos tener más datos. Planeamos extraer información estadística sobre el funcionamiento, además de qué grado de asistencia hemos conseguido y si se alcanza de forma ágil el consenso o no. Si se usan otros canales alternativos como el correo para aplazar el concepto, si tenemos que integrar en las plataformas este tipo de mensajes interusuales, este tipo de cosas. Y, en el futuro, quizás, incorporar algunas aproximaciones que existen en la literatura, sobre todo relacionadas con análisis del discurso, para analizar las definiciones y extraer de ahí más información. Eso sería muy, muy interesante. Gracias. 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 Gracias.